Oye, en realidad yo he oído tantas versiones distintas que yo quería tener un momento y un medio como... Pero la única versión es que dejaste la música abandonada en una casa en Long Island y te fuiste a vacilar por ahí, qué sé yo, y lo dejaste sin comida, sin dinero y el turito lo rescató. Pero llévenlo suave, llévenlo suave, ¿por qué usted no sabe si él en verdad quiso comprar su pasaje, si él fue a una agencia a comprar... Dígale, Omega, que usted fue a una agencia a comprar su pasaje, dígale. Ya todo sabe, conseguimos solo un vuelo con mi cara por lo mismo. Exacto. ¿Y tú le debes a los músicos? Sí, sí, en realidad sí. ¿Como cuántos bailes faltaban ellos para cobrar de tu gira? Todavía faltaban cuatro bailes, tres. Pero venga acá, espérate, espérate, que es como una olla, tú sabes, porque tú no tienes el mismo brillo que tú tenías antes cuando tú llegaste aquí. Mira, tú no tienes, tú no tienes cadena de plata negra, que ya tú tienes hoy, oye, esa es una cadena de cinco pesos, yo no te traigo lo mismo. Sí, cuando yo me puse esa vaina la primera vez, solté todos los bling bling. Olviendo a lo del torito, ¿algunos manajeros están a tu favor diciendo que el torito no debía meterse en el problema tuyo, con los músicos, especialmente que él no sabe lo que está pasando? Ah, él tenía que explicarle algo de esa vaina. ¿Al torito? Claro, porque quizás si él sabe algo no se pone así. No, pero ¿cómo se le va a explicar? Mira, te queremos felicitar por el reconocimiento que te hicieron todos los delincuentes de la cárcel de la Roca aquí en Nueva York, de verdad. ¡No, no, no, no! Te hicieron miembro honorífico de todos los delincuentes. ¿Cómo fue eso, mía? Lo que pasó fue que nos hicieron un reconocimiento y de verdad nos dieron toda su admiración. Nos entregaron un pergamino y de paso encontramos como 200 dominicanos que terminamos dándole una conferencia. Mira, el monstruo, ¿y cómo va lo de la película? ¿Cuál película? Una película que él está haciendo que de hecho me informaron que se llama En busca del sueño gay. Ahí yo estaré de copo protagonista junto a El Diesel en una trama totalmente real de lo que es cuando tú persigues un sueño y de la manera que lo persigues. Próximamente con el sur. Ok, mira, yo te sigo en Twitter y vi los insultos que le dijiste al torito. Ah, ¿pienso en el estilo I'm sorry? ¿Disculpa? Yo no me retrato de lo que digo y siento porque oye lo que pasa. Yo soy claro más que el agua. Óyeme, ¿cómo qué tipo de persona tú describirías entonces a torito Héctor Acosta? No, ese tipo es como los ratones que muerden y asoplan. ¿Eso son los líderes? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Oye, me acaban de informar que hay una gente ahí abajo en los grupos desesperando. Yo quiero desde aquí enviarles un mensaje, pero hay mucha gente que hay que ponerlo en su puesto. ¿Cómo quieres, homé? Ales Sensation de corazón. Ya yo no quiero tocar, ya yo no quiero tocar el baile porque es tuyo y después me doy cuenta que es de otra gente y después lo compasen tú y yo. ¿Es verdad? Decirlo así es como los decimos si no. ¿Es que es un cuido? De verdad, gracias por estar con nosotros. Vamos a la iglesia.